La Sunedo continuó siendo el centro de polémicas y esta vez a causa de las recientes declaraciones de su superintendente Manuel Castillo. Este había beneficiado a su cliente y un rector de la Universidad Nacional del Perú, Santos Montaño, para que pueda asumir el cargo en la Casa de Estudios. Ante ello se pidió el inicio de diligencias. La Procuraduría General del Estado ha pedido al fiscal provincial penal de turno de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima que se aperturen diligencias preliminares en contra de Manuel Enemesio Castillo Venegas y Santos Leandro Montaño Rualcaba por la presunta Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Un informe de punto final señala que en la época en la que el hoy superintendente era abogado de Montaño Rualcaba inició un proceso para que este sea reconocido como rector de la universidad mencionada. El caso inició el 9 de marzo último cuando Miguel Vallejos, consejero de la SUNEDU, pidió la opinión jurídica de Manuel Castillo sobre la resolución que impedía a Montaño desempeñarse como rector. El reportaje señala que además de cambios repentinos en la Oficina de Asesoría Jurídica, se hizo el pago de 21.000 soles por la opinión jurídica de la abogada Priscila Flores Matieso. Esta, en tres días, emitió un documento en el que recomendaba que se reconociera a Santos Montaño como rector de la Universidad Nacional del Perú. Tras la difusión de lo dicho en el discurso, el superintendente Manuel Castillo anunció que por decoro decide inhibirse ante los casos vinculados a la ONP, esto debido a su conocida relación con dicha casa de estudios, de la que es docente principal y fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Asimismo, recalcó que la elección de autoridades corresponde al órgano electoral de cada casa de estudios. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la SUNEDU recalcó que la institución fue creada con el objetivo de mejorar la calidad educativa de las universidades en el Perú. Es por ello que rechazaron los calificativos hechos por las nuevas autoridades a la labor desempeñada durante los últimos años. Los trabajadores insisten en que los procesos de licenciamiento, el registro de grados y títulos, la evaluación de autoridades y la supervisación y fiscalización de autoridades deben seguir realizándose de forma objetiva, salvaguardando la independencia entre supervisor y supervisado y garantizando el derecho a una educación de calidad. ¿Y tú qué opinas acerca del nuevo superintendente de la SUNEDU, el cual es denunciado por aprovechamiento indebido del cargo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!